Buenas tardes queridos amigos y amigas lectores, soy Graciela Eldridge y tengo el gusto de compartir con ustedes una hermosa leyenda de la provincia de Bolívar que forma parte de mi libro Un País Lleno de Leyendas que fue editado por Editorial Santillana en su sello Lo que leo. Este es un libro que tiene una leyenda de cada una de las provincias de nuestro país, así que es una manera de conocer a nuestro Ecuador a través de sus leyendas. Con ustedes el Puñaguille. Caía la noche en la antigua ciudad de Guaranda. Los habitantes se dirigían presurosos a sus casas. Como todas las tardes, don Carlos, junto con otros campesinos, regresaba a su hogar. El trabajo había sido muy duro, pero la esperanza de ver las plantas crecidas le daba fuerza para seguir adelante. El chaquiñán que debía cruzar para llegar a su casa comenzaba a llenarse de sombras y sonidos. Don Carlos apresuró el paso, se santiguó y rezó una oración para que no le pasara nada. Cuando llegó a su casa, ya seguro, se sintió tranquilo y contento. Junto a su esposa y sus hijos, se sirvió colada de maíz preparada con los granos de la última cosecha y un jarro de café caliente con pan recién horneado. Después de conversar sobre las novedades del día, todos se retiraron a descansar. A la mañana siguiente, muy temprano, don Carlos salió a la chacra. Se había servido un jarro de leche caliente y pan con queso. Llevaba en un atado el cucaio para el día, tostado, chochos, un par de humitas preparadas por su mujer y una botella con agua. Cuando llegó el fin de semana junto con sus amigos, se tomó algunas copas para celebrar la labor cumplida. Envalentonado por el licor, don Carlos regresó a casa sin preocupaciones. Hasta fue entonando una canción. Tralalí, tralalá, tralalá, que valiente soy, a mi casa voy. De pronto, al cruzar por el chaquiñán, un sonido extraño llamó su atención. ¡Niñá, niñá! Parecía el llanto de un recién nacido. ¿Quién puede haber dejado a un niño botado en la quebrada? Se preguntó. Guiado por el lloriqueo del niño, bajó por el barranco y al pie de un árbol de ramas retorcidas, alcanzó a divisar un pequeño bulto. Mientras más se acercaba, el llanto se hacía más fuerte. ¡Niñá, niñá, niñá! Tomó al pequeño entre sus brazos y le dijo, pobrecito, ¿quién te abandonó en semejante frío? El niño cayó y le sonrió, pero a don Carlos le pareció muy extraño. De pronto, el recién nacido comenzó a hablar. Papito, papito, yo acá, dentes tengo. Y sacó a relucir grandes colmillos puntiagudos. Papito, papito, yo acá, uñas tengo. Y enseñó las uñas negras y largas, mientras sus ojos brillaban como dos bolas de fuego. Un escalofrío terrible recorrió todo el cuerpo del campesino y le hizo recuperar el juicio. Se dio cuenta de que era algo del más allá y arrojó lejos al niño mientras rezaba. Le faltaron pies para correr a su casa. Llegó pálido y desorbitado y contó a su mujer lo sucedido. Eso te pasa por andar bebiendo, le dijo ella. Da gracias a Dios, porque te ha salvado del uña guille. Un poco más y te lleva a los quintos infiernos. Colorín colorado, la leyenda ha concluido.